Limpieza que desodoriza, mi fabuloso, en mi casa todo lo uso fabuloso, puesto un bien, mi piezo bien brilloso, mi baño siempre oloroso, destellazo, fabuloso, limpia todo en mi cocina, y en el lenguaje, deja mi ropa, fragante fabuloso, para mi no hay otro igual, por eso en casa solo uso fabuloso, Puerto Rico lo sabe, fabuloso, da limpieza segura y fragancia que perdura.